Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas La semana pasada el mercado vivió una de las jornadas más volátiles que hemos tenido en muchos años. Los detonantes de esta volatilidad empezaron muy temprano con los tuits de Trump en el que decía que si México no quiere pagar el muro, no tenía caso que acudiera a la reunión con Peña Nieto en Washington. Mediatamente el precio del peso subió desde 20.90 hasta 21.2850 para luego regresar a niveles de 21.06. En tanto, Peña Nieto canceló la reunión pasada a las 10.30 de la mañana de ese día y el mercado reaccionó inmediatamente. El precio de la divisa mexicana volvió a romper el máximo del día y alcanzó 21.36 para cerrar la jornada en 21.22 pesos por dólar. En cuanto a los datos económicos, se publicaron ya los de crecimiento del Producto Interno Bruto de Estados Unidos del cuarto trimestre con un resultado anualizado de 1.9% menor que el 2.2% esperado. El consumo se redujo comparado con el tercer trimestre, pero lo que más afectó el resultado fue una caída en las exportaciones del vecino país del norte. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.